¿Qué es la convención constitucional? Son las 8 con 12. Tenemos mucho que seguir conversando y por supuesto en el centro de nuestras preocupaciones como de las del país por la importancia histórica que tiene el proceso, está el funcionamiento, el trabajo de la convención constitucional. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la representante, por supuesto, de la convención por el Distrito 10, periodista de profesión, por lo tanto colega nuestra, Patricia Apollitzer. Patricia, muy buenos días, gracias por la posibilidad de conversar esta mañana. Hola, Patricia, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan en este momento en Radio Universidad de Chile. Y la verdad, escuchando tu comentario, quisiera sumarme a tus palabras de lo grave que es que nos vayamos acostumbrando a la violencia. Creo que no hay nada más destructivo para una sociedad que esto y y mandarle todas mis energías y solidaridad a a nuestra colega de de la radio de la victoria. Sí, bueno, desde acá también, Patricia, por supuesto que lo que lo hacemos. Bueno, estamos en la recta final. ¿Cómo cómo describirías esta recta final después de después de haber vivido este extenuante camino que se ha recorrido? A ver, lo primero es que ha sido extenuante, tal como tú dices. Es decir, hemos trabajado, la verdad, muchísimo y yo creo que vamos a seguir trabajando a toda máquina en las próximas semanas para cumplir con la meta que nos hemos propuesto desde el comienzo. Y yo diría que ha sido duro, ha sido una experiencia muy enriquecedora y creo que todos hemos aprendido en este proceso. Y yo personalmente pienso que de alguna manera la sola instalación de la convención constitucional ha provocado un cambio cultural en nuestro país. Sí, en ese sentido, Patricia, se empiezan a instalar ideas y nosotros decimos acá que que todos los fines de semana se deja caer alguna idea, ¿no? Entonces, los días lunes terminamos hablando de lo que se instala el fin de semana anterior, pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados a eso. La idea que se dejó caer esta semana era que definitivamente el apruebo iba en un franco camino de minoría y el rechazo en un franco camino de mayoría. Se enarbolan además encuestas de todo tipo, se dice que además pertenecen a sectores políticos disímiles, por lo tanto que no podría haber ahí una intencionalidad. ¿Cuál es la apreciación que tú haces respecto al modo en que las ideas que la convención está plasmando en el texto final están generando los apoyos o los rechazos necesarios para efectos del plebiscito del 4 de septiembre? A ver, yo en primer lugar creo que es innegable que hay una tendencia del apruebo a la baja y una tendencia del rechazo hacia al alza. Pero me cuesta creer en las cifras que esto indica en las encuestas, ¿ya? Me parece un fenómeno preocupante esa tendencia y creo que lo primero es señalar que vamos a tener un tremendo trabajo. Quienes creemos que estamos haciendo una buena propuesta al país, vamos a tener un enorme trabajo a partir del 5 de julio, ya está el plebiscito del 4 de septiembre. Yo sigo confiando en que una vez que termine realmente el proceso, porque en este momento estamos hablando con un texto que no está terminado. No está terminado primero porque faltan normas que aprobar, que es lo que va a pasar en las próximas dos semanas, con mucha intensidad. Después vienen las comisiones de la etapa final y ahí vamos a tener después de eso un texto que es coherente, que hasta ahora no tenemos, hay normas repetidas, hay normas que hay que arreglar la redacción, hay normas que hay que ajustar. Es decir, creo que después de pasar por la comisión de armonización y tener un texto coherente en que la ciudadanía pueda ver claramente el todo de esta constitución, vamos a empezar a ver, espero yo, un cambio en esta tendencia. Y a eso hay que agregar también el trabajo de la Comisión de las Normas Transitorias, que va a señalar en cómo se va a poner en práctica la nueva constitución. Porque la verdad es que los cambios para Chile comienzan después de terminado todo este proceso. La constitución, como ha dicho muchas veces mi colega Fernando Atria, es solo un papel. Lo importante es lo que viene a partir de aprobar esta propuesta. Sí. Esta percepción que se instala, Patricia, y esta mención que tú hacías al escenario en el cual debería empezar a revertirse. Y yo sé que esta no es una respuesta científica, estamos en el puro espacio del análisis, pero ¿cuánto se le podría atribuir a la falencia de la convención en difundir su trabajo o a las falencias de la convención en escribir el texto? ¿Cuánto se le podría atribuir a que a lo mejor la ciudadanía chilena en general no necesariamente calza con lo que la convención está plasmando? ¿Y cuánto se le podría atribuir a lo que algunos han llamado una operación mediática o una campaña de desprestigio? A ver, es difícil cuantificar todas estas variables que tú señalas, pero no cabe duda que todas estas variables son parte de lo que está ocurriendo. A ver, creo que han habido errores sin duda de parte nuestra como convencionales, que son de distintas naturalezas, que son de habernos tomado, por ejemplo, un tiempo más largo de lo necesario en el reglamento, pero que quizás era necesario, era necesario para instalarnos bien, era necesario para conocernos mejor, para tratar de tener un mejor diálogo. Entonces, cada uno de los errores que uno ve tienen una cierta, una contraparte, por decirlo así, otra mirada, ¿no? No sé cuántos de los errores cometidos eran evitables, por ejemplo, no lo sé. Por otro lado, tú señalabas la falta, los problemas de comunicación. Yo soy periodista, igual que tú. Sí. Y muchas veces me enojo mucho en este tema, pienso que habría que hacerlo mejor, sobre todo lo vencé al comienzo, pero de repente tengo la sensación de que era un imposible. Era un imposible, pienso quizás, por la dificultad de seguir la información de todo el proceso, porque el proceso es complejo, con normas que se aprueban en una comisión, que van a un pleno, que vuelven, que vuelven a ir al pleno, y así varias veces, hasta que se desechan o se aprueban para el texto final. Es un tema complejo solo seguir esa parte, pero si además consideras que son siete comisiones trabajando paralelamente, en distintos momentos de todo este proceso, la verdad es que ni siquiera los periodistas que están todo el día ahí, muchas veces logran seguir el pulso 100% al trabajo de la convención. Entonces hay primero una complejidad en el producto que tenemos que comunicar, por decirlo así. Y segundo, una cosa es la comunicación oficial, que a diario o casi a diario entrega a la mesa directiva, pero eso va en paralelo a 154 voceros de la convención, que somos cada uno los constituyentes. Ningún constituyente se va a negar a tener su propia voz y su propia forma de comunicar. Entonces todo esto va creando una dificultad muy grande en términos de comunicación, porque probablemente las declaraciones que hace la convencional Elsa Labraña son radicalmente distintas a las que hace la convencional Teresa Marinovich. Entonces por eso te digo que quizás era muy difícil tener una buena comunicación de todo este proceso. Y se está haciendo lo más que se puede. Y después te mencionabas una campaña en contra que yo creo que es innegable, es muy fuerte, y partió el mismo día de la instalación de la convención, antes de que se nos convirtiera a cada uno de nosotros en convencionales constituyentes. Ese día, 4 de julio del año pasado, el rechazo fue trending topic en las redes sociales. Entonces la campaña en contra es completamente innegable, es muy fuerte, muy bien organizada, y por último decirte que no hay campaña por el apruebo todavía. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Patricia Politzer. Bueno, no pude evitar pensar que en realidad la campaña de defensa de la constitución del ochenta empezó hace muchos años atrás. Pero bueno, es parte de lo que nos toca. Hay algunas definiciones importantes que faltan, Patricia. Una de ellas es aquellas emanadas de la Comisión de Sistemas Políticos. Bueno, hay fundamentalmente dos respecto a las cuales yo quería preguntarte, y que son las que evidentemente uno tiene que preguntar en un día como hoy. Uno es el tema de la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos, y el estatus que van a tener para efectos electorales en la nueva constitución. Esto ha generado mucha preocupación. Ayer, por ejemplo, entrevistábamos al profesor de nuestra universidad, Octavio Bendaño, que era muy crítico de una eventual igualación, y por supuesto también la relación entre la Cámara de las Regiones y la Cámara de Diputados, y lo que algunos han llamado la necesidad de un contrapeso de poderes. Ahí, respecto a estos dos asuntos, quería preguntarte tu opinión. A ver, el día sábado, antes de ayer, la Comisión estuvo todo el día votando, las normas que tienen que ver con lo que tú señalas, que van a pasar al pleno el próximo viernes, si no recuerdo mal nuestro cronograma de la semana, que todos los días tenemos plenos de las distintas comisiones. Parto por el tema de los partidos políticos y los movimientos sociales y su igualación, como señalas tú. La verdad es que este es un tema muy complejo, personalmente, y como hay acuerdo, yo diría, en todos los especialistas, los partidos políticos son fundamentales y esenciales para la democracia. Hasta ahora no hemos descubierto en ninguna parte del mundo una democracia real sin partidos políticos. Sin embargo, los partidos políticos son un fenómeno de hace dos siglos ya. Y yo creo que en el mundo entero uno ve partidos políticos debilitados que no han logrado ponerse a tono con el siglo XXI, diría yo. Y paralelamente vemos distintos tipos de movimientos sociales y de independientes que quieren participar de las decisiones políticas. Y hay movimientos sociales más fuertes, otros más débiles, unos que tienen miradas muy locales, otros que tienen miradas más regionales o nacionales. Entonces, creo que estamos en un momento de cambio. No sé si de aquí a unos años los partidos políticos van a recuperar realmente la fuerza y el prestigio que tuvieron el siglo pasado. No sé, no lo sabemos. Yo creo que nadie puede asegurar que eso ocurra. Y tampoco sabemos cuál va a ser el desarrollo de los movimientos sociales. Entonces, cómo en la comisión finalmente se aprobó una norma que habla de organizaciones políticas. Define lo que son y define ciertas cosas fundamentales que tienen que tener, como por ejemplo, el hecho de que tengas que tener, si quieres presentarte a una elección nacional, tienes que tener un programa, una organización que no va a ser muy diferente a la organización que tienen los propios partidos políticos. Organización que tiene que ir mejorando, sobre todo en términos de transparencia y democracia interna. Y esto vale tanto para los movimientos sociales como para los partidos políticos. No se trata de igualar a los partidos con cualquier movimiento. Pero si un movimiento social quisiera participar de elecciones nacionales, tendrá que cumplir las mismas obligaciones que un partido político. Pero en ese sentido, yo diría que lo más importante es que las organizaciones, que dice la norma, es que las organizaciones políticas tendrán que constituirse en la forma que establezcan la ley. ¿Y por qué lo vamos a la ley? Porque, como te decía recién, este es un fenómeno que está en proceso. Y la constitución debe establecer principios que duren por muchas décadas. Si no, vamos a tener una constitución que se va a estar cambiando en cinco años más. En cambio, la ley debe ser mucho más flexible, tener, la constitución establece un sistema democrático en que la ley pueda ir cambiando sin quórum locos como teníamos hasta ahora en la constitución del 80, que eran inalcanzables. Y por lo tanto, todo estaba, era como una especie de camisa de fuerza en que la sociedad evolucionaba y todas nuestras instituciones seguían clavadas en el año 1980. Entonces, esta nueva constitución da pie a una, permite el juego democrático efectivo y eso va a permitir que las leyes se vayan adaptando como corresponde al desarrollo de la sociedad. Sí. Eso en cuanto a lo, no sé si tienes duda sobre lo que te señalaba. No, 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 me queda clarísimo, Patricia. En honor al tiempo, quería finalizar con esto, y esto ya que tiene que ver más con el proceso que con el texto mismo. En la medida en que la naturaleza de esta elección es una elección donde tú, Patricia, yo, quienes nos están viendo y escuchando, tenemos que elegir entre apruebo y rechazo, y no más, porque ni siquiera ya a estas alturas podemos elegir entre ir y no ir. Creo que los matices pasan a segundo plano. Bueno, sin embargo, desde el principio se ha tratado de instalar en el imaginario colectivo la idea de que no necesariamente estamos atados a dos opciones y que puede haber tres, ¿no? Entonces, se mencionó a propósito de una cierta propuesta de la Comisión de Veneza que en realidad nunca existió. Se habló de instalar una tercera opción en la papeleta hasta que aquello fue evidentemente desechado. Y ahora surge la idea de que después de un eventual triunfo del rechazo haya alguna alternativa que no implique que votar por rechazo sea quedarse con la Constitución del ochenta. ¿Cuál es el análisis político que tú haces de esa idea? Que sin juzgar intenciones uno al menos podría constatar que ha sido sistemáticamente sostenida a lo largo del tiempo. A ver, yo no tengo dudas de que eso es parte del rechazo. Es parte de la campaña del rechazo. Es decir, ay, yo me voy a votar rechazo porque hay muchas otras posibilidades después. No, aquí hay un plebiscito con dos opciones. Aceptar esta propuesta de nueva Constitución o rechazarla. Eso es lo que va a pasar el cuatro de septiembre. No hay más opciones. O apruebas o rechazas. Los dos, las dos opciones son, por supuesto, válidas. Y al día siguiente el país no se acaba. El cinco de septiembre, el seis de septiembre, estaremos en otro escenario. Allí estaremos en otro escenario. Y el país, que no va a desaparecer ese cuatro de septiembre, tendrá que ver en ese nuevo escenario, en el cual yo espero haya ganado el apruebo, cómo se empieza a adaptar nuestra vida política, económica, social, cultural, a esta nueva Constitución. Si se rechaza la nueva Constitución, tendrá que, seguiremos con la Constitución del ochenta. Eso es la realidad en ese cinco de septiembre. Habremos optado por la Constitución del ochenta. Ahora, ¿qué pasará en ese momento? Allí veremos. Porque no me extrañaría que si eso ocurriera, los mismos que dicen que hay que abrir otras posibilidades, se sientan muy cómodos con la Constitución del ochenta. Ya, en resumen, Patricia, tú dirías que todas estas ideas de tercera opción juegan a favor de disfrazar el rechazo. O sea, para que el rechazo no parezca tan rechazo, eso, ¿no? Exactamente. Y no parezca que estamos apoyando la Constitución del ochenta. Para mí, honestamente, el escenario es muy claro. Estamos en un plebiscito frente a dos opciones. Y después de ese plebiscito, vendrán nuevos escenarios para Chile, producto de la decisión que tomemos ese día y cuatro de septiembre. Patricia Pollitzer, como siempre, te queremos agradecer por tu gentileza con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Patricia, por esta conversación. Y que tengan un buen día y una buena semana, tanto ustedes en la radio como todos los auditores. Igualmente, Patricia, muchas gracias. Chao, chao. Ahí está Patricia Pollitzer, representante por el Distrito 10 en la Convención Constitucional, haciendo su análisis, tanto de aquellas normas que faltan por decidir, que son muy importantes, así como del escenario político y del proceso, que como se ha dicho ya a estas alturas, como una suerte de repetición, está en tierra derecha. Son las 8 con 33, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta el panel de conversación para seguir analizando lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestras coyunturas, que circunstancialmente además son coyunturas de alcance histórico. Jogamos y volvemos.